Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Mi nombre es Mario González y esto es World of Warcraft. Y pues seguimos aquí con nuestro amigo Ermex, el elfo de sangre, que también es Hunter. Bueno, también Hunter porque también he utilizado lo que es esta clase ya bastantito. Ya habíamos hablado en los capítulos anteriores y si es que no lo has visto, hablamos sobre la interfaz, hablamos sobre las misiones. El día de hoy pues vamos a continuar con las misiones. Hay una cosa que no les había dicho tan bien, que es las mascotas. Este tipo de clase lo que hacen es, pues se les llama amaestrar, ¿no? O sea, puedes amaestrear mascotas y ya una vez que las amaestreas, pues ya son parte de ti, ¿no? Puedes tener muchas, muchas mascotas. De hecho hay muchas mascotas en todo Azeroth. Y pues al principio empiezas con esta mascota tipo como, ¿qué será? Era como una, es un dracoalcón, ¿no? Es como que un dragoncillo. Entonces, pues vamos a seguir, vamos a seguir esta, esta historia. Vamos a darle al mapa y queremos ver cristales de maná. Bueno, vamos a ver dónde hay cristales de maná. Ahí estamos viendo que aquí hay cristales de maná. Normalmente algo que se me había olvidado decirles es de que hay algunas misiones en donde pues van a ver esto, ¿no? Que son como, no, aquí, miren, se los voy a enseñar. Ahí no me pasó nada. Donde van a ver un objeto y van a ver lo que es, mira, ya empezaron aquí. Un objeto reluciente. Primero necesito un objetivo. Entonces, este, eso significa que requiere una acción. No tengo un objetivo. Ok, vamos a checar la mascota, ¿no? La mascota, a ver, ¿qué onda con este golfito desdichado? Necesito un objetivo. Primero necesito un objetivo. Bueno, le robamos el cobre. Uy, no, 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 ¿qué onda con este? Lo veo grande y me da miedo. Es un patrullero arcano. Necesito un objetivo. Ah, sí, mira, es parte de la misión. Es parte de la misión. Entonces, como les decía, hay interacciones que tienes que darle un clic izquierdo. Y aquí está, pedazo de maná inestable. Entonces ya vas continuando con tu misión. Pero, pues, te vas a encontrar con este tipo de mobs. Que, pues, son indeseables, ¿no? Hay que tomar en cuenta que también la mascota... No tengo un objetivo. Hay que tomar en cuenta que la mascota también te ayuda en el ataque. Así que... Tienes que ver eso también. Ok, ya tengo dos. Ya tengo tres. Uy, estas misiones ya ni me he acordado. Porque son de las primeritas. Son de las primeritas y, pues... Pues uno no se acuerda de este tipo de... De misiones. Y más que nada porque uno cuando ya empieza a subir de nivel... Ya uno se va a otra parte. Que en este caso... Pues yo prácticamente me voy a otra parte. Ya cuando cumplo los diez... Me voy aquí en Tierras Fantasmas. Y así sucesivamente. O directamente me voy a Ogrimar. Y empiezo a hacer una cadena de misiones, pues... En Ogrimar, ¿no? Que es donde está, pues, la central. O sea... Tú puedes hacer tu propia misión en tus zonas. O las de otras... Pero necesito un objetivo. Las de otras razas también. Pero, pues... Si es muy importante que vayas a Ogrimar. Para que dejes la piedra. Porque, pues, ahí está todo. Ahí está todo. Es el centro de... De la raza. Entonces... De la horda. Entonces, eso es muy importante. Pues tener en cuenta... Eh... Porque dejas la piedra, ¿no? No tengo un objetivo. Te voy a decir cuál es la piedra. Esta es la piedra. Piedra del hogar. Que tú le presionas... Clic derecho. Y te le... Te le transporta. Entonces... Cuando estás perdido. Cuando ya quieres regresar a... A... A un lugar en... En específico. Bueno, pues ahí está. Que es este... La piedra del hogar. Y hay algunos... Eh... Mapas en donde existen personas que te cuidan. Por así decirlo. Y... Eh... Te... Te dejan ahí... En la taberna. Lo que es el... Necesito un objetivo. El progreso. Pues aquí estamos saqueando a estos tipos. Ya terminamos esta misión. Ya vamos a hacer nivel 6. Ahora sigue... Siguen puros núcleos arcanos. Estoy matando... Pues ahora sí estos mobs. ¿Por qué dirás que estoy matando estos mobs? Porque... Pues me dan experiencia. Me dan experiencia. Entonces... Pues vale la pena. Poquita, pero pues me dan experiencia. Necesito un objetivo. No tengo un objetivo. Ahí voy, ahí voy. Este patrullero... Y luego alguien los está llamando. Porque ahí viene otro. Necesito un objetivo. Ahí está el núcleo. Y aquí está el dinero. Vamos a saquear a estos tipos. Ya le saqueamos el dinero. A ver patrullero. Ya nos faltan 4. No tengo un objetivo. Ahí está. Les quitamos el dinero. Falta un mob. Sí, falta un malo. Porque dice cabeza de taelis. Ya cuando vayas pasando de nivel... Pues obviamente cada... Necesito un objetivo. Cada progreso se te va a hacer diferente. Cada proceso, cada subida va a estar más complicada. Digo, ahorita es lo más sencillo. Pero ya después va a ser más complicado. Ahí está. Venga. Primero necesito un objetivo. Ahí está. Ya soy 6. No me han dado nada. El dracoleón ha alcanzado nivel 6. No tengo un objetivo. Primero necesito un objetivo. Y pues aquí seguimos. Seguimos. Hay que matarlos a todos. Necesito un objetivo. Pues cualquier cosa ya saben. Suscríbanse. Comenten. Denle like a este video. Ya después esperemos tener más... No tengo un objetivo. Spells. ¿Cuál es el que sigue? El que sigue es... Separación hasta nivel 8. Sí, es separación hasta nivel 8. Y matar nivel 10. También retirar mascota. Nivel 10. Al nivel 13 vamos a poder domar mascotas. Pero ya a partir del 10 todo se va a hacer más rápido. Nos queda uno. Nos queda uno. ¿Dónde podemos encontrar el patrullero? Nos falta un patrullero. Nos falta un patrullero. ¿Dónde estará el... ¿Dónde estará el méndigo patrullero? Ah, ya lo vi. Pero primero tenemos que quitar esto. Solamente estoy utilizando dos teclas. Primero necesito un objetivo. Dos teclas. Ya después va a llegar un momento donde vas a utilizar más teclas. Pero hasta ahorita estoy utilizando dos teclas o casi una. Que eso es lo normal. Necesito un objetivo. Ahí está. Le estamos quitando dinero. Primero necesito un objetivo. Y estos son... Pues hay que leer los objetos que te dropean. A ver si los necesitas o no. Normalmente no se utilizan. Necesito un objetivo. Ok, ya terminamos. Ahora nos sigue la cabeza de Taeris. Que normalmente... A estar ahí. Así que nuestra subida... Va a ser interesante. Aquí hay que ir... Malo por malo. Uy, no llegué. Ahí está. Tenemos que ir malo por malo. No tengo un objetivo. Ah, ya me diste. No me gustaba tener dos malos aquí. Necesito un objetivo. Pero pues está bien. No tengo un objetivo. De a tres. Órale, de a tres. Primero necesito un objetivo. A ver, ¿dónde está este tipo? El tipo de estar acá arriba. Sí, es lo más seguro. ¿No? Taelis está aquí abajo. Pero nos tenemos que echar a todos sus... Yo tengo un objetivo. Todos sus secuaces. Quitarles el dinero. Y hay que tener mucho cuidado de no darle al malo. Porque... Se va a hacer algo bien feo. Entonces aquí la táctica sería... La táctica aquí sería ir uno por uno. Primero necesito un objetivo. Hay que ir uno por uno. Necesito un objetivo. Ah, golfito, golfito desdichado. Ah, ya. Bueno. Ya hago este tipo. Que normalmente es el más... El que más requiere... Es el que más requiere... No tengo un objetivo. Pues matar, ¿no? Es el que más tiene vida. Y como verán, aquí tiene un símbolo que significa que es el malo. Entonces... Ahí puedes ver quién es el malo. Primero necesito un objetivo. Ahí está, de cobre. Y tenemos la cabeza de Taelis. Ya la tenemos. Ya terminamos las tres misiones. No tengo un objetivo. Estamos subiendo 40... 43P por... Por matarlos. Pero bueno, pues ya terminamos estas tres misiones. Vamos a ir corriendo. Vamos a regresar a donde estábamos. Fue... Pues no fue nada complicado. Necesito un objetivo. No fue nada complicado. Y como les decía, a partir de los 10... Pues ya nos vamos a ir a... A los Dungeons. Entonces... Pues va a ser más rápida la subida. Téngalo por seguro que... Nos vamos a editar muchas cosas. Ok... Aquí están nuestros... Nuestros masters. Acuérdense que el signo de interrogación... Es que ya terminamos la misión. Y el símbolo de admiración es de que no hemos hecho la... La tarea. Bueno, aquí está el magister. Aquí están tus núcleos. ¿Qué me das? Oh, mira. Me das... Me das una... Recompensa muy buena. Ay, pero quieres otra. Mantén el buen juicio. Bueno. Vamos a cambiarnos de ropa. Excelente. 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 Ahí está. Nos faltan muchas cosas. A ver, ¿tú qué me vas a dar? No me diste nada. Adiós. No me diste nada. Muchas gracias. Pero pues ya voy a subir de nivel. Y acá espero que me des una buena arma. Nada. El juicio final está cerca. No me diste nada. Bueno, aquí me pide un intruso. Intruso derrotado. Vamos que ya somos siete. Ay, cómo me dan ganas de tener una montura. ¿Dónde está? Tenemos que salir. Hasta allá. No me digas que... No me digas que me van a hacer que me vaya para allá. A ver. Bueno. Vamos a hacer este... Intruso. Ve. A ver. Ve a hacer... Nos vamos a cambiar de mapa. Así que vamos a tener que ir caminando hasta el Sagrario del Norte. Entrega la carta sin marcarlo vigilante. Ok. Bueno. Vamos para allá. Vamos para allá. Es más, vamos a hacer en primera persona. Para que vean... Pues qué se siente estar aquí en primera persona. Que eso es lo padre de este juego. Que puedes jugar en tercera. Aquí está. Y muy, muy pequeñito. Te recuerdo que estamos jugando en ultra. Así que... Pues todo lo que tenemos aquí... Lo tenemos en ultra. Digo, está bien. Digo, no veo que tenga ningún salto ni nada. O sea... Lo veo todo muy bien. Eh... Hay algunas cositas que... Pues sí, se ven medio pixeladas. Pero pues está bien. A ver, a ver. ¿A dónde voy? Me estoy yendo... ¿Por qué? ¿Por qué me estoy yendo para el otro lado? Me estaba yendo para el otro lado. Maldita sea. Qué bárbaro. Sí. Pues ya me estaba entrando otra vez. Bueno. Pues nos estamos divirtiendo. Nos estamos divirtiendo. Y espero que ustedes también. Acuérdense que este juego, pues... Eh... Tiene un costo de... Doscientos pesos. Mexicanos. Hagan de cuenta que es como cualquier membresía de Netflix. O de cualquier otro servicio... Online. Y ahí vamos. Ok. Disculpen. Quiero que... Que... Me acabo de... Me acabo de dar cuenta que... Presioné una tecla que no era. Presioné una tecla que no era. Y... La oscuridad pasará. Presioné la tecla de stop. Bueno. Mi nombre es Mario González. Presioné la tecla de stop, chavos. Sí, se... Se paró la... La grabación. Entonces... Si ven este... Este video... Eh... Que está partido. Bueno, pues es porque... Estuve hablando solo por... Diez minutos. Ja. Si eso suele pasar. Apenas ahorita me estaba dando cuenta. Pero bueno. Hicimos como unos... Yo me imagino unos quince, veinte minutos. Entonces vamos a hacer otro video. De... Quince minutos. Estamos haciendo dos videos. Eh... Le estamos dando media hora. A lo que es... Eh... Pues esta serie con Hermix. El elfo. Para todos ustedes. El sol eterno nos guía. Marcha con dignidad. Entonces, eh... Como les decía... Mmm... Pues... Estamos haciendo un largo camino. Ya salimos de Luna Argenta. Estamos aquí por el Sagrario del Oeste. Haciendo misiones. Eh... Todavía no somos diez. Para salirnos de aquí. Nos queda mucha... Mucha historia. Apenas vamos a hacer cinco aspectos de maná. Y cinco acechador de maná. Uy, mira. Venga, 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 venga. Mátalos entre todos. Primero necesito un objetivo. Muy bien, ya somos siete. Vean la cantidad y lo fácil que es... No tengo un objetivo. Subir. No puedo atacar eso. Necesito un objetivo. Primero necesito un objetivo. Puro fantasma. Puro fantasma. No tengo un objetivo. Estoy pensando comprarme la legión. No sé. Estoy pensando comprarme la legión. Digo, no me lo he comprado desde que salió. Eh... Para cambiarme... Necesito un objetivo. Ya con el otro personaje. Entonces todavía no sé... Primero necesito un objetivo. Tendría que... Eh... Pues pensar, a ver. Porque sí, es una inversión. Y luego aparte... Eh... Pues es comprar la mensualidad también. No tengo un objetivo. Ahí está. Espectro de mana. Falta el acechador. Primero necesito un objetivo. Falta otro acechador. Necesito otro acechador. Pues ya somos siete. Como les decía... En otro video. Un... Nivel más. Y nos van a dar cositas. No. Espectro de mana. Acechador. Está demasiado lejos. Mira. Sí llego. Sí llego. Vente, papá. Vente. Necesito un objetivo. Ahí está. Ya completamos la misión. Ahí estamos viendo puras sombreras tiradas. Vamos a ver qué hay. No. Venga, venga. Que quiero ser ocho. Baladash Malanori. El tiempo es esencial. Muy bien. Ahora sigue la otra misión que me habían pedido. Que es lo del intruso muerto. Ahí podemos ver dónde está el intruso exactamente. ¿Dónde está el intruso? Necesito acercarme. Primero necesito un objetivo. ¿Qué hay acá arriba? Hay unas bolas arriba de mí. No tengo un objetivo. Necesito un objetivo. Uy, es todo. Es todo. Ahí ahora. Ahí estaba. Era el intruso. No lo maté cuando lo vi. Bueno, lo debí de haber matado. Pero bueno. Ya lo matamos. No vienes que tenemos que ir otra vez hasta la... Bueno. Ojalá. Ojalá y ese... Esa... Pues no me haga... No me haga otra vez hacer otras. Allá. Porque ya no quiero hacer esas. Pero pues es experiencia que necesito. Y yo ya me quiero ir de aquí. Ya lo más pronto posible. Ahí está. Sigue esta. Uy, regresar otra vez. Y bueno, pues seguimos. Seguimos viendo esto. Como les decía... Hay algunas opciones en donde estoy... Le presiono el teclado. Para hacer que corra. Que corra solo. Y hace que la grabación se interrumpa. Porque pues tengo un hotkey. Que es del asterisco. Y precisamente eso es lo que hace que se... Apague la grabación. Entonces si ven por ahí unos saltos. Pues es esto. Así que... Pues vamos a seguirle. Vamos a darle hasta... Hasta el siguiente nivel. Plaza al halcón. Ahí está. Este tipo que nos hizo que... Diéramos toda la vuelta. Espera ya no nos pida nada. Ay, no puede ser. Otra vez. Me está pidiendo que deje la cabeza... Del espía enano. Lleva la cabeza. Bueno. Vamos a dejarla ahí. Lo bueno es que está cerca. Pero me hicieron dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Pero ahí vamos. Ahí vamos. Y me hacen subir hasta acá arriba. Ay, ¿para qué me hacen subir aquí? ¿Dónde quieren que deje la cabeza? Por Dios. A ver, vamos a leer. Aledón. 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 A ser de este lado. No, no, no Es que, es que donde, donde está Aquí tiene que estar exactamente Pero no está el chico Ah, maldita sea Ahí está No, no, esta orbe no Híjole, no me vengas con esto No hay nada, acá arriba no hay nada Ay, ahora donde está este tipo Es que normalmente estos se desaparecen O los matan Pero aquí no creo Pero si no puede ser Ah, el hombre está atacando un león Tengo que dejarlo por acá Pero no lo encuentro Ah, es un espía enano Hola Aquí está Me alegro de conocerte ¿Qué estás mirando, muchacho? ¿Es que nunca has visto un enano? Seré mejor que te pongas en camino Si no quieres tener problemas Necesito un momento de su tiempo, señor Ah, debe ser el muchacho Nos vemos Muy bien, veamos lo que tienes que demostrarme Se me hace que este lo va a matar Cabeza del prospector guardayunque ¿Cómo estás? No, no lo quiero matar No quiero matar al enano No, no quiero matar al enano Aquí es donde tengo que matar al enano No tengo un objetivo Ahí está Qué bárbaro Con razón no lo encontraba Era un enano Y con razón no lo encontraba Qué bárbaro Pero ahí está Ahí vamos Ahí vamos con todo A que nos den mil Ya me iba a salir Porque tú puedes abandonar Lo que es la misión Pero son mil cincuenta O sea, es muy importante Esta misión Es muy importante Justamente Es la que necesito yo Para poder subir de nivel Ahí está Venga Salta Para llegar más rápido El sol eterno nos guía Muy bien Dale, ya subimos Me están Adiós Me están haciendo que me vaya Para otro lado Vamos a chequear el mapa Ok, efectivamente Nos vamos a ir de este lado Así que para ir de ese lado Nos vamos a ir en En avión En avión En avioncillo No, aquí están Aquí estás Aquí estás Vamos para allá Muy bien Muy bien Muy bien Excelente Y ya vamos a entregar Esta misión Ya vamos a entregar Esta misión Hasta allá Es una hueva Pero bueno Pues como les digo Este es Este tipo de juegos Son muy A veces son muy Calmados Nos van a dar Cuatro bolsas De casillas Mantén el buen juicio Ahí está Bueno pues ya Ya somos Casi ocho Ya somos Casi ocho Bueno vamos a hacer ocho Vamos a hacer ocho Vamos a subir Al menos subimos Tres niveles Pero pues vamos a hacer ocho Para Para que nos den Más cositas Nos van a dar Separación Que es Es un salto Hacia atrás Y es todo Es todo Lo que nos van a dar Siendo ocho Aquí estamos en Estos 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 Malditos Estamos limpiando maps No tengo un objetivo Estamos limpiando maps Uy Puras calaveritas Uy puras calaveritas Ya vamos llegando para allá Aprendiz Maledor Castigado Aprendiz Ralen Castigado Ah ya se acercó este Tigre Necesito un objetivo Carne de lince No ¿Dónde está este tipo? Ah acá está Ok Letra con sangre entra Usa la vara de castigo De anentolen El aprendiz Ralen Y el aprendiz Vuelve a la vara A la entorno Ok Vamos a castigar Estos dos Discípulos La victoria Nos espera Ah Oh ¿Qué es esto? Otra vez No Aprendiz Ralen Lo convertimos En un Puerco Spin Y ahora Falta el otro Ah pues es el que le hicimos la misión Aprendiz Maledor Castigado Aquí estás Eh ahí estás El que nos hizo que hiciéramos Su misión No puedes hacerme esto Listo tenemos un trato No tengo un objetivo Pues ni modo Listo para entregar Listo para entregar Vamos a entregar la misión Ya con eso Vamos a hacer ocho Y nos van a dar la separación Y ya con esa subida Y ya con esa subida pues nos despedimos Eh agradeciéndoles pues a la gente que estuvo viendo estos videos Vamos a estar subiendo más Digo porque pues tenemos dos meses de Warcraft Eh yo sé que algunos de aquí no les gusta Pero pues bueno A los poquitos Vamos a ir trayendo más gente Para que Eh pues les guste este tipo de juegos Así que Pues vamos a darle Está muy lejos Ok Ok ya estamos llegando En este lugar lleno de calaveras Bien feo No he muerto todavía Llevo siete niveles Y todavía no muero Ya cuando muera Eh pues vamos a ver esa Eso de De regresar al cuerpo Y todo eso Porque normalmente cuando Cuando mueres O sea revives Eh tienes que regresar a tu cuerpo Y una vez que regresas a tu cuerpo Pues ya revives Y este Y ese es el único detalle Que tienes que ir por tu cuerpo Ok Nuestros enemigos caerán Recuerda la fuente del sol Excelente Ya soy ocho Ya tengo separación Y es lo que hace separación Uy Un salto hacia atrás Tiene veinte ocho segundos de cooldown Así que este Este Así que este Este Ay como lo Lo voy a poner aquí arriba Así que tiene veinte ocho segundos de cooldown Y ahora nos vamos a ir hasta Aldea Brizal Pura Que es una islita Nueva Y aquí ya se acabó Ya somos nivel ocho Ya lo que sigue de aquí Pues es el nivel diez Es donde nos van a dar la especialización Donde vamos a poder entrar a los dungeons Donde ya Pues la subida La subida va a ser Mucho más rápida Porque pues si nos la pasamos haciendo puro dungeon Pues la subida es mayor Entonces Aquí le veo En los calabozos Sería lo más efectivo Si quieren subir más Si quieren subir más Más rápido pues Y equiparse más Pues sería con los dungeons E irse a zonas E irse a zonas de su nivel Porque pues Si te regresas a hacer Misiones de un nivel bajo Pues no No te va a ayudar mucho Entonces tienes que hacer Obviamente las misiones de tu nivel Y seguir Un orden De hecho hay guías En donde te dicen El orden que debes de tener Por ejemplo ahorita ya nos estamos yendo a otro A otra zona del mapa A otra zona del mapa Con otros Con otra gente que nos va a empezar a dar misiones Y aquí no me acuerdo Cómo irme a ogrimar Pero bueno eso lo vamos a checar después Digo tarde o temprano Va a haber una misión Donde nos envía hacia allá Todas las razas son así Todas las razas son así Entonces pues Pues es eso Aldea Brisa Pura Y pues vamos a llegar Con este maestro Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Tenemos más misiones Más misiones Acá está el tipo Muy bien La oscuridad pasará Gloria a los Indoray Ahí está Cinco matones Mantén el buen juicio A los cinco matones A esta tía también Gloria a los Indoray Muy bien Adiós Sí Sigue el camino Esta también Uy mira Tenemos más misiones Uy sí Más misiones ¿Qué buscas? Salama Ashalanore Anaria Shola Shurelaran Muy bien Y acá también Tu oro es bien recibido Shurelaran Muy bien Entonces Esto es tabernera Entonces vamos a darle Objetos singulares Prepárate para todo Muy bien Aquí está mi hogar Estamos viendo que aquí hay muchos Muchos Muchas misiones Como podrán ver Nos estamos llenando de misiones El sol eterno nos guía Oh 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 Para para Unas grebas Y una Capa Adiós Eso me gusta Y bueno pues aquí está este tipo Mercancía O por un vuelo Se hará justicia Porque quieren que me vaya hasta allá Nuestros enemigos caerán Muerte a nuestros enemigos Dice Vuela hasta la ciudad de Luna Argenta Bueno pues vamos para allá La victoria nos espera Recuerda la fuente Y bueno pues como les decía chavos Ya vamos a terminar lo que es Este capítulo Les agradezco mucho a las personas Que Pues ven lo que es esta pequeña serie Que en si No estaba planeada Pero pues Le vamos a dar Estos dos meses Vamos a Evaluar la situación Si adquirimos lo que es Legión Que es el Es el otro DLC DLC digo El otro Pues La expansión Si la expansión De Legión Porque pues también El detalle es de que también Pues nos falta Nos falta Levelear nuestro main Al momento de De tener A nuestro Nuestro main Pues va a subir Más de nivel Va a subir Hasta 105 Lo tengo en 100 Entonces pues Misiones no nos van a faltar Así que pues Les agradezco Recuerden Regalarme un like Suscribirse Y comentar Y nos vemos en la próxima Hasta luego Gracias